La forma de operativizar el sistema, el código municipal, entre otras. Entre otras, digo, ¿por qué? Porque tiene que ver la contraloría, tiene que ver parte de lo que es ahorita con lo de Renat, que son cositas tan sencillas que lo tienen que ver. Entonces, esta es la base legal con la cual se trabajó. Básicamente se trabajaron con la ley de consejos de desarrollo, el reglamento y el código municipal. De ahí fue donde salen las bases para este reglamento. Siguiente, por favor. Objetivos. Esto ya es propio del borrador. Aquí vamos a presentar los artículos que realmente se tienen que respetar como están en la ley de consejos de desarrollo. El objetivo es el por qué se crea un comune, por qué debe organizarse, por qué se crea la figura legal del comune. Eso no lo podemos modificar. Paladitas podemos cambiar, pero al final el fondo y lo que quiere decir el artículo no se puede variar. Entonces, ese artículo, el primero, que es el objetivo de un comune o del reglamento, eso realmente no podemos discutirlo más allá de lo que la lectura simple. Si usted le puede impartir palabras, quitarle, tiene que decir lo mismo que dice la ley. Objetivo del comune, igual. Está en la ley, está en la ley y no se puede variar, está en la ley de consejos de desarrollo y en el reglamento. La naturaleza, igual, de dónde sale, por qué sale, para qué sale, prácticamente se transcribe de la ley. La integración, aquí quiero hacer un poquito de tiempo. Estamos hablando que la integración no se puede variar en ciertas cosas. No se puede variar en quitarle. Las instituciones tienen que participar, la sociedad civil tiene que participar, los coordinadores de consejos comunitarios tienen que participar, la autoridad municipal tiene que participar. Eso no se puede ingresar ni quitarle. Aquí es donde viene y se puede acomodar a ciertas cuestiones, porque la ley deja siempre ese espacio para la sociedad civil que quiera representarse. Aquí está habiendo comadronas, existe de todo, ustedes pueden crear una figura, una organización reconocida legalmente, eso sí, o de costumbre, o de ingresar. Estábamos hablando aquí de la juventud, hemos mencionado el tema de la juventud que no está en un...